Vamos a tirar el otro juguetazo El otro juguetazo Se llevó un costo para dar la boca El otro juguetazo Pagar la luz Ese no lo salva nadie Aunque le ponga un Vudú Andó al mao La calle siempre activo así calao Y ahora que yo te he quedado El cuento se ha buscado Sigo activo Improvisando aquí Tú sabes mi hermanito Que no hay maná Estamos siempre activos Que sabrán a esa manera Tú sabes que le invito Y ustedes están desmato Más niños delitos Nosotros estamos activos Siempre activo No estamos sin trabajo No estamos sin trabajo No estamos sin trabajo No estamos sin trabajo Y yo te estoy grabando aquí en la pista Nosotros estamos activos Ya tú sabes, Chavaquita, las menores tienen flow, nosotros tenemos flow Nosotros estamos aquí y viajamos para los New York, ¿qué pasó? La fortaleza Musi siempre abajo se quedó